Música Estamos aquí en el club de la estanca, la primera prueba importante del proyecto Sport Center Está trazado sobre la zona que tenemos para la práctica del campo a través de la ruta de entrenamientos de Sport Center Y se trata de una prueba que es un campeonato de Aragón autonómico de categorías sub-16, sub-18 Y también es una prueba de nivel 2 nacional para categorías absoluto y máster ¿Qué quiere decir? Son pruebas autorizadas por el gobierno de Aragón Los corredores que ahora mismo van a saltar lo van a emplear de prueba sobre todo para el campeonato de España Que tienen la semana que viene en Córdoba Música Pues el proyecto Sport Center exactamente es esto Es aglutinar todas las posibilidades deportivas que tenemos en la estanca Hemos trazado el eje del triatlón porque son los tres deportes que mejor se adaptan a las cualidades de todo el entorno Bicicleta, natación y running y atletismo Y en este caso pues hemos empezado, hemos inaugurado un poco el proyecto con esta prueba Tanto de triatlón como de duatlón, de bicicleta Ya podéis ver un poco, aquí tenemos esta zona restringida simplemente pues a atletas, entrenadores y voluntarios o prensa con acreditaciones Y luego el resto de circuito pues entendemos que es un entorno natural Y sí que puede la gente pues un poco manteniendo las medidas presenciar la carrera Pero siempre evitando agrupamientos y manteniendo los distanciamientos Música Música